El deseo de éxito y protagonismo ha llevado al Club Universidad a reforzarse en todas sus categorías y la Sub-23 no es la excepción. Y es que con el nacimiento de este nuevo torneo, Pumas, pese a tener talento en su cantera, ha incorporado a algunos futbolistas que podrían marcar la diferencia. Y uno de ellos es Santiago Rey. ¿Y tú te preguntarás quién es él? ¿Qué tiene de particular? Se trata de un delantero de 18 años que en la sangre lleva el gol, que a lo largo de su vida ha tenido un ejemplo de cómo ser exitoso en el ataque de un equipo de fútbol y cómo no si se trata del hijo de un viejo conocido del fútbol mexicano, del colombiano Luis Gabriel Rey, quien militó en equipos como Atlante, América, Monarcas Morel y Pachuca, entre otros, que incluso con 15 goles en 2003 fue líder de goleo individual jugando para el Atlante y en 2014 fue campeón de liga con el América mientras los dirigía Antonio Mohamed, sí, el actual entrenador del primer equipo de universidad. Es cierto que ahora Santiago es parte de la categoría Sub-23, pero tiene la posibilidad latente de, en un futuro no muy lejano, ser considerado en el primer equipo, ya que dicen quienes lo conocen que su olfato goleador y fuerza física lo hacen destacar, porque además de la facilidad que tiene para anotar, tiene una estatura de alrededor de 1'82", cercana y similar a la de su padre. Incluso, su llegada causó expectativa en la afición de Pumas, pero también un poco de confusión por su nacionalidad. Pero cabe aclarar que Santiago es mexicano, nació en la Ciudad de México en la Alcaldía de Tlalpan en 2004 cuando su papá jugaba con Atlante. Es cierto que ahora llega cedido del Real Santander, equipo colombiano donde incluso en la categoría Sub-20 anotó 32 goles, que fue donde se comenzó a preparar, Sin embargo, el camino de futbolista profesional de Santiago Rey comenzó en las fuerzas básicas de Morelia. Sí, equipo donde comenzó a prepararse hace algunos años, pero la pandemia obligó a la familia Rey a emigrar a Colombia para estar ahí a lo largo de este tiempo. Sin embargo, hoy, ya con el contrato firmado con los Pumas, Santiago Rey se ha convertido en uno de los prospectos a futuro para ser una joven estrella de la Zulior.